El pasado 25 de enero, Día del Servidor Público, el alcalde Santo Ramírez recibió un galardón de exaltación por los resultados del alto ranking en el indicador 1.05 de capacitación del sistema de monitoreo de la Administración Pública Sismat y por las buenas prácticas para el fomento de competencias en sus evidencias por medio de la amplia oferta formativa del Instituto Nacional de la Administración Pública INAP. Sobre este importante reconocimiento que fue entregado mediante un breve acto en la sala capitular del Ayuntamiento de Baní, el Ejecutivo Municipal manifestó. Este reconocimiento que se le hace al Ayuntamiento, más que reconocimiento, es la entrega de un compromiso para seguir haciendo la labor en esa dirección que hasta ahora hemos asumido. Para nosotros, la capacitación de nuestros recursos humanos es fundamental para una buena administración. De su lado, el subdirector del INAP, Ángel Familia, indicó que ha conocido el gran trabajo que con espíritu y entusiasmo se viene efectuando en el Ayuntamiento de Baní. El Instituto Nacional de Administración Pública INAP exama al Ayuntamiento Municipal de Baní por el alto re-ranking obtenido en el indicador 1.05 del Plan Anual de Capacitación Formativo y en marcha del sistema de monitoreo de la Administración Pública Sismat Municipal. Y por las buenas prácticas para el fomento de competencias en sus servidores por medio de la oferta formativa del INAP. Asimismo, el presidente del Consejo Edilicio, Leonidas Díaz, destacó la transparencia con la que ha venido trabajando el Palacio Municipal, pensando siempre en la adquisición de nuevos conocimientos para el fortalecimiento institucional. El nombrador alcalde municipal y mi persona hicimos un compromiso con una ejecución administrativa eficiente, transparente, participativa. ¿Pero cómo se logra eso? Tomando en cuenta el activo más importante que tiene una institución pública o privada, el elemento humano. En ese sentido, desde el principio de hace dos años, el alcalde está dando las líneas, no a escatimar el esfuerzo, con capacitar al elemento humano. Intervino también la encargada de planificación y programación Diana Blandino, quien dio gracias a Dios, luego al alcalde Santos Ramírez y los empleados del Cabildo por su colaboración desde sus puestos de trabajo para que la condecoración fuera posible. Gracias a Dios, gracias a cada uno de los funcionarios de este ayuntamiento y a su equipo de trabajo, estamos donde estamos en este momento. De verdad que agradezco muchísimo el apoyo de cada uno de ustedes y de su equipo de trabajo porque sin ustedes nada de esto hubiese sido posible. Y aparte de esto, quiero recordarles que debemos de dar la milla extra de ahora en adelante para seguir posicionándonos y estar donde estamos. El Ayuntamiento de Baní, que preside el alcalde Santos Ramírez, junto a la Gobernación Provincial y demás autoridades municipales, participó en los actos conmemorativos en ocasión del 209 aniversario del natalicio del insigne Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte. Las actividades dieron inicio con la izada de la bandera nacional en la Gobernación Civil. Luego fue efectuado un tedeón en la Catedral Nuestra Señora de Regla, oficiada en esta ocasión por el Padre Botello. Más tarde, se llevó a cabo el acto central en el busto del Patricio Juan Pablo Duarte, donde la banda de música municipal interpretó las notas del himno nacional y el himno a Duarte. Mientras, las palabras de bienvenida las ofreció el presidente del Consejo de Regidores, Leonidas Díaz. Nueva vez, esta fecha nos convoca para conmemorar un aniversario más del nacimiento del más grande hombre que pueda haber nacido en este país, el excelso Juan Pablo Duarte. En su proyecto de nación, tuvo presente utilizar y redactar en la constitución que él soñó porque tenía en su mente que la municipalidad debía ser un poder adicional de los tres poderes del Estado, y hoy estamos orgullosos de eso. Duarte, ante tu busto, tengo que decirte que donde Dios te tiene, en el paraíso, debes sentirte contento y orgulloso de una representación que tiene la municipalidad de este pueblo digna En tanto, la gobernadora provincial Yadira Báez realizó el discurso central. Celebramos una vez más el natalicio de la principal figura de la historia dominicana, nuestro héroe Juan Pablo Duarte. Nos sentimos regocijados de rendir honor por sus valientes actos que nos dieron una tierra libre, soberana e independiente. Siendo este día tan significativo, propicia es la vocación para hacerle un llamado a la población vanileja a inocularse, a continuar asistiendo a los centros de vacunación, pues el COVID sigue afectando nuestros hogares. Estudiantes de diversos centros de estudios del municipio tuvieron participaciones estelares, entre ellos el Colegio Juan Pablo Duarte y el Grupo de Teatro de la Escuela de Bellas Artes, quienes se expusieron sobre la vida y obra del prócer. Al final, depositaron ofrendas florales en el busto de Duarte, el Ayuntamiento de Baní, la Gobernación Provincial, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Distrito Escolar 0304, Instituto Duarteano, Frente Amplio, Centro UAS Baní, entre otros. Importantes obras municipales se desarrolla el Ayuntamiento de Baní en diversas zonas del municipio para contribuir con la viabilidad del tránsito y el peatón. Los lugares que han sido intervenidos por parte de brigadas de planeamiento urbano son la calle Belera, entre Canela Mota y Restauración, donde se procedió a reconstruir la acera deteriorada para posteriormente proceder al relleno y vaciado de concreto. Mientras, en la calle Dubergé, esquina Miguel Ángel Peña, próximo a la entrada del residencial Claudia, se construye un badén que se encontraba deteriorado por su asentamiento. En la avenida Fabio Herrera fue efectuado el corte y relleno del pavimento, además de la colocación de una tapa de registro de relleno sanitario. Para contribuir con la seguridad ciudadana del municipio, el alcalde Santo Ramírez dispuso a la instalación de nuevas lámparas en el sector Pueblo Nuevo. En este lugar específicamente, en las calles 3, 6 y Prolongación Padre Lorenzo Hart, fueron colocadas seis luminarias nuevas y se corrigieron otras siete que se encontraban deshabilitadas tras presentar averías. ¡Gracias!